hello friends hola a todos cómo están welcome to my channel and here is the tutorial step by step of this cute project that i made these beautiful candles so let me share with you the step by step les voy a compartir el paso a paso de este proyecto es súper fácil ya me han visto hacer velas anteriormente esta me quedó muy bonita dicen así que les voy a compartir el tutorial para este proyecto estoy utilizando esta máquina que me regalaron de la marca tu auto i am using this machine from the brand tu auto you can look my links that i have on my instagram so es súper fácil de usar solo colocan la cantidad de cera que quieran utilizar i am using soy wax so in less than five minutes everything is ready so i am using crayons to do the color that i am looking that i am looking for so voy a utilizar crayones para buscar un colorcito más o menos verde morado voy a ir cambiando los colores de crayón porque quiero hacerlo con distintos colores típicos del mar de la ley de mermen so when you are ready just steer and like you see here tienes el color perfecto para hacer la primera capa i am also using oil fragrance estoy utilizando una fragancia de rosas para este proyecto que esta fragancia de rosas la compré en hobby lobby si no me equivoco and this cute malls all are about ocean about a little mermen is from amazon they are linked on my amazon storefront account estos moldes muy bonitos los conseguí en amazon pueden ver muchas opciones y si no pueden ir a mi perfil de instagram los tengo linkeados ahí en mi tiendita de amazon son muy bonitos vienen mucha variedad por tan solo 7 8 dólares máximo 9 no me acuerdo muy bien so after that i am going to put the first layer la primera capa de vel de cera perdón and i am going to let it dry dry cool after that my molds are ready so mis moldes son listos para remover miren qué bonitos super cute saquenlo con mucho cuidado porque yo estaba muy emocionada y muchos de ellos se me rompían y los tuve que volver a hacer como esta ley de mermen solo la abrí y se me rompió i i had to do it again so i did again and again so be careful when you remove look this little cute turtle also también se rompió and in other container i am going to stir voy a batir un poquito de cera porque la voy a colocar como un frosty encima de la segunda capa de cera so i am going to add on a frosty bag and do like a frosty fake frosty right this part is super easy just don't wait too much and when it's a little bit warm you can start to do the frosty don't forget i add a little bit of glitter le puse un poquito de glitter en algunas partes de los moldes de las piezas y miren tiene conchitas tiene mucha mucha variedad es muy bonito sea shell so me encantó ese proyecto i am in love with this project is super cute look this cute little mermen this is so adorable so you can make this idea to sell with different princesses right and this is the idea it's super easy the container is from dollar tree that i had from last some valentine so this is a final result i hope you enjoyed this tutorial espero que hayan disfrutado este tutorial si tienen alguna pregunta solo me comentan abajo me you have any question just come in below let me know what do you think look at sea a horsey is so cute so i hope you enjoy you can do these candles to sell to decorate your summer home decor or create your new business right so let me know let me know what do you think and see you soon with more ideas nos vemos pronto con nuevas ideas cuídense mucho más proyectos viniendo y bye bye y y y y y y y y